¡Hola! 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 ¡ A este experimento necesitamos un poco de agua y hay que echarlo en el baico, un poquito. Ahora le echamos tres gotas de colorante. Una para que lo llevo. A ver, a ver, a ver. Venga, a ver, nos ayudo. Cuidado Juli, que no le echas coco. A ver, ya está. Dos y tres, ya hay tres. ¿Cuál es de cuarta? Cuatro. Se hace cuarta. A ver, dos. Dos y tres. Tres. Aprieta. ¿Cómo se pone el agua? Sí. Hay que hacer mucho porque hay muchas cosas. Está rosa. Más colorante. No, más colorante no. Otra. Saca. Ahora tenemos que meter la flor, pero tenemos que esperar a que el agua suba para que los pétalos también de color, al color que está el agua. Para este experimento necesitamos agua, una mandarina pelada y una así pelada. Entonces, después hay que echar un poco de agua. Entonces, después hay que echar un poco de agua. A ver cuál flota y cuál no flota. A ver cuál flota y cuál no flota. Según se flota. Y esta flota. Y esta flota porque la cáscara es como un flotador. Y la otra porque el agua le entra por aquí. Y ya está. Para este experimento necesitamos un recipiente, un vaso, agua y cartulina, una cartulina. Vamos a echarle. El primer paso es echarle agua al vaso una poquita. Ponerle la cartulina encima. Y darle la vuelta con la mano. Y darle la vuelta con la mano. Ay, se cae. Se cae con el agua. Y el tercer resultado es que el vaso se quedó pegado a la cartulina. Ahora hay que sacarlo. Para este experimento necesitamos un vaso, una vela, una galleta y un mechero. Ahora tenemos que tapar la vela. Cuando la tapemos durante un rato se va a apagar porque no va a tener oxígeno. Entonces se apaga. ¿Lo veis? Le grabe como una reina. Bien. ¿Veis? Se apagó. Se apagó. Y la vela tiene agua. Hombre. Es el perfecto. Pues primero necesitamos lápices, agua y una bolsa hermética. Ahora vamos a echar el agua dentro de la bolsa. Ahora vamos a echar el agua dentro de la bolsa. Pongamos. Más. Olita. Que no ha quedado ni una bolsa. Bueno. 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 Ahí está bien. Se volvió a echar más. Pero bueno. Tierra. Tierra. Como bolsa. Para. Para. Que está mierda. Las tuyas son las rojas. Dale. Dale. Vamos a meterlos. Corre. Corre. Que lo estás rompiendo. No hay que romperla. Pero no sale agua. No puede ir no. No sale. No sale. ¡Desejable! ¡Desejable! ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¡Párate! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Dame uno! ¡Ey! ¡No! ¡Pues son los míos! ¡Tú no los metes! ¡Hoy! ¡Cochitín! ¡Me tocó uno! ¡Me tocó uno! ¡Pero si estaba yo! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Cuidado! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Adel! ¿Qué hiciste, Lucía? ¡Sacaste uno! ¡Pero no los pinches todos por el mismo sitio! ¡Adel! ¡Es que Lucía! ¡Ya veis! ¡Hemos atravesado la bolsa! ¡Y no sale nada! ¡Sólo lo queda un poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!